La agravación la hizo el dueño del negocio tras el robo que sufrió. El vidrio blindado está destrozado. Dejaron una cizalla en medio de la huida. Era eso de las 3 de la mañana cuando un auto se estacionó afuera del local de bicicletas. En la Huanguitagua, norte de Quito. Trataron de abrir las puertas y de a poco fueron retirando las rejas protectoras. Se dieron cuenta que el vidrio era resistente. Así que utilizaron un combo. 16 golpes. Hasta que finalmente cayó. Una cámara interna captó como los antisociales ejecutaron el atraco. Que terminó con su fuga y con una grave afectación económica al propietario. Se nos llevan mercadería valorada entre 15 a 20 mil dólares según el seguro. Se llevan unas bicicletas de alto valor. ¿Cuántas bicicletas? Dos bicis. Pero el reponer vidrios, seguridades, dañaron otros dos más al caerse todos los vidrios. También es otro perjuicio. La víctima se dedica a la venta de equipos deportivos, pues está muy cerca un parque que es frecuentado por deportistas. No es una coincidencia que les hayan asaltado. Hace un par de meses a un vecino que se dedica también al mismo giro de negocios. Le vaciaron el establecimiento en menos de un minuto. Y así con la mayoría de emprendimientos. Creo que somos de los últimos. Porque a todos los locales les han robado. Anteriormente había aquí al lado otro local. Y ellos se cambiaron porque lo robaron tres veces. Para muestra un botón. La semana pasada reportamos que asaltaron a un grupo de docentes en la parada. Y en el mismo lugar se llevaron una moto. Claman por más seguridad. Porque al ritmo que van, barajan muchos la posibilidad de cerrar. Hay personas que vienen así como una persona normal. Y son los típicos campaneros que están aquí. Informo. Marilyn Jaramillo.